bienvenidos a otro vídeo bueno amigos en este vídeo solamente vamos a ver cómo podemos darle mantenimiento a nuestros dados nuestros cubos copas flexibles bueno aquí tengo algunos ejemplos de algunos dados flexibles y pues algunos les voy a dar mantenimiento rápidamente bueno aquí ya tengo una pequeña un pequeño contenedor palanganita con unos dados flexibles que acabo de agarrar ya son dados viejones ya están antiguos son de impacto son de la compañía proto y por lo que yo hago como estaban bien sucios los puse en esta palanganita y les puse un desengrasante estoy utilizando este que se llama tank y es buenísimo pues me lo encontré baratón y dije pues lo voy a probar bueno este aquí dice que es desengrasante de máquina de motores y pues éste lo utilicé le eché a todos ellos y pues lo único que hay que hacer es pues darles una rociadita y dejarlos ahí unos 10 15 20 minutos bueno podemos utilizar ese o podemos utilizar también el w de 40 que tengo un poco de w de 40 y ya después de eso lo que yo hice para quitarle más rápido toda la grasa después de unos 20 minutos que estuvieron aquí después un poco de gasolina y ya con un depende de los suces que estén ya pues con una brochita o con un pequeño desarmador pues le podemos quitar el exceso de grasa que no le quitaron y puedes dejarlos pero vienen bien limpios y después de eso le podemos meter un poco de grasa sintética o de lubricante solamente un poquito para que pues estén listos para cualquier trabajo de hecho estos se llenan de corrupción se llenan de pues de basura de polvo y pues si uno no los limpian y les da mantenimiento pues llegan a endurecerse de hecho estos estaban pero bien bien sucios estaban hasta con grasa adentro dura bueno aquí tenemos un ejemplo este es de la de la proto y hay unos que tienen este aro no todos y este aro pues según se los puede quitar sale un pequeño resorte que llevan adentro de hecho estos se llegan a hacer para arriba y para abajo estas dos piezas como ustedes pueden ver traen ese resortito y pues esto ya son giratorios pero hay otros que no traen este aro este si lo trae este no lo trae bueno este es impacto también y este trae solamente un perno remachado y no se lo vamos a quitar porque viene remachado entonces pues lo único que hay que hacer es el desegraxante vamos a ponerle pues yo le puse un poco de gasolina y me ayuda ya no tengo el limpiador de fierros que también contiene un poco de gasolina lo venden como por 5 o 6 dólares la gasolina me salió más barata entonces lo podemos quitar además la gasolina se evapora una vez que ya los limpiamos y pues le ayuda a quitar toda la grasa también bueno una vez que ya logramos que lo hayamos limpiado completamente lo podemos dejar secar y después de eso pues les podemos ya dar su engrasadita bueno vamos a abrir uno para que ustedes se den una idea de cómo trabajan estos muñequitos aquí tenemos este este yo ya lo limpie este es el aro que les estoy mencionando que se puede quitar de hecho no está tan apretado sale fácilmente y como ustedes pueden ver hasta con la uña lo puedo empujar bueno una vez que ya sale este aro lo que podemos hacer es empujar solamente el perno está saliendo ya podemos utilizar pues un clavo una punta un cacayelo lo que tengamos en la mano y voy a utilizar esta llave allen ya lo vemos que ya está saliendo el único que voy a hacer es empujarlo recuerden que tiene un resorte va a salir el perno tenemos ya nuestras piezas yo les recomiendo que si lo van a limpiar consigan un contenedor pequeño para que no se les vaya a perder si lo pierden pues ya va a ser un problema y este como ustedes vieron pues lo voto por la fuerza que tienen y pues aquí tenemos esta pieza es la parte inferior esto es de medida de media y que ya tenemos y tenemos esta otra pieza vamos a sacarle el resorte que es este y que lo tenemos y pues esta es la parte donde entra en los tornillos o en las tuercas bueno pues así es como funcionan estos y más que nada esto es esto les estoy dando mantenimiento y esta es una manera de cómo podemos desbaratar solamente como ustedes pueden ver son cinco piezas no tiene mucha ciencia y una vez ya que lo abramos a que lo hayamos abierto podemos utilizar un lubricante yo el que utilizo es de esta compañía que se llama la paz lot lo venden en la home tipo por unos cinco o seis dólares algo así y podemos utilizar lubricante o podemos podemos utilizar grasa yo tengo aquí es grasa sintética es la que yo les recomiendo para que pues ya es cuestión de gusto si ustedes les gustan poner lubricante o grasa más asegúrense que la grasa sea sintética bueno pues vamos a ponérselo vamos a ponerle el resorte ahí como ustedes ven pero pues sin antes vamos a darle una pequeña engrasadita solamente ligeramente no tiene que llevar bastante grasa ya lo tenemos esta pieza le vamos a poner pues también un poco de grasa aparte que los va a mantener pero pues muy bien pero sí lo que vamos a hacer es buscar la rendija y ahora tenemos lo que vamos a hacer para meterlo vamos a presionarlo hacia abajo ya quedó y entró vamos a agarrar nuestro perno tengo un poco de grasa también en el dedo pues vamos a ponerse los terceros y cuya lo único que vamos a hacer es meterlo vamos a ponérselo bien yo estoy viendo por la cámara veces a veces me dificulta un poco pues ver por la pequeña el pequeño monitor pero pues aquí entró ya lo tenemos ya bueno ya lo tenemos está ya bien lubricado ya le dimos un mantenimiento para si lo que hacemos con el aro ya se lo ponemos vamos a colocárselo vamos a darle una buena movidita para ver si entró bien y pues aquí lo tenemos ya pues este dado ya está listo para que se eche unas unas vueltecitas con la pistola de impacto y además le damos una limpiadita con una servilleta y pues aquí lo tenemos bueno pues ya está listo y así es como trabajan estos dados flexibles de aro aquí les traigo a presentar también en caso de que tengan algunos este es un dado a parecer es de media también y pues este es de diferente marca este es un dado taiwanes o chino es métrico pero estos no traen estos yo no pues no se los recomendaría quitar solamente limpiarlos como ya les mencioné que pueden utilizar wd-40 un desengrasante y gasolina para dejarlos pero bien bien limpios bueno a estos yo ya los limpie y lo único que le vamos a hacer a estos lo único que le vamos a poner a esto le voy a poner lubricante vamos a hacerlo de esta manera una gotita aquí y una gotita acá no necesidad de que uno les ponga pero bastante vamos a empezar a jugar con él y como ustedes vieron ya está rociándose sobre toda la parte interior pues jugamos con ellos hasta que sintamos que ya está pero bien bien lubricado y así de sencillo estos van a quedar listos para trabajar aquí tengo otros son de diferente marca también aquí tenemos este que también es métrico pues vamos a hacer lo mismo este es igual que el otro aquí tenemos este como ustedes vieron este estado corto y este es dado esto es un dado flexible mediano hay cortos medianos y largos entonces pues va a ser la misma operación como ustedes notan este está pero hasta prensado entonces lo único que vamos a hacerle darle su limpiadita ponerle lubricante o si ustedes es mejor grasa se lo pueden meter con una brocha pequeñita hasta que entre bien y eso sería todo bueno ahora les voy a mostrar este dado bueno este es el mismo el mismo modelo este es un dado flexible pero este es un adaptador de hecho este es el dado y este es el adaptador y lo mismo vamos a hacer con nuestros adaptadores aquí lo tenemos ya está limpio lo único que vamos a hacer unas gotitas por aquí unas por acá y le vamos a dar vuelta completamente hasta que quede pero bien bien lubricado pues eso sería todo y pues así les vamos a dar mantenimiento de hecho como ustedes pueden ver estos también tienen un resorte y tienen un perno pero si ustedes notan está golpeado de aquí por la fabricante para que no se salga ese perno de hecho este es de la compañía mac caso de que se llegara a quebrar pues yo nomás la llevo a la tienda y me mandan uno nuevo bueno acá también tengo otro que este es de la del snap on ya está medio antiguo también y bueno este va a ser lo mismo bueno este que habría que meterle un pasador o algo un desarmador picayelo para que suelte el seguro y pues sería lo mismo echarle unas gotitas por aquí unas por acá ya después de que haya quedado bien limpio y seco de gasolina no lo queremos poner la grasa o el lubricante cuando todavía están húmedos de gasolina la gasolina se evapora y nomás aguantense un ratito hasta que se lleguen a estar pero bien bien secos bueno amigos pues así es como les he dado mantenimiento a estos dados flexibles y ya están listos para darles una calentadita en el próximo trabajo de mecánica bueno pues no se olviden de lubricarles a sus herramientas de ponerles un poco de grasa sintética es la que yo les recomiendo y así quedó el vídeo bueno amigos si te gustó este vídeo sígueme para más vídeos y nos vemos en la que sigue